Comenzamos con esta linda cuequita ¡Adelante juveniles, Elipsis! Amante, buscante, soñando tu perdón Amante, buscante, soñando tu perdón ¿Dónde voy? Veo tu guayambrón Taquina, kilquina y agua del corazón Taquina, kilquina y agua del corazón Debes el verde aquí, mi casa retorna Moreza, cerveza, verde de la arena Taquina, kilquina y agua del corazón ¡Arriba! La enchiña, kilquina y agua del corazón Los dos, Estito es para vos Con cariño Elipsis Zapateo, zapateo ¡Arriba! 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 Arito, arito Es lo primerito para nuestros pasantes Muy bien, ganchito, a ver, Don Johnny Ganchito, todo adentro Como dice Hernancito, todo adentro, nada afuera A ver, ganchito Ah, qué rico Hacen desear, muchas gracias Ahora sí que venga lo que faltaba y dice Arriba Y no le están las palmas Palmas, palmas, palmas La instalado también La niña, mi niña, viejo en el corazón Ahora sí Aplaudimos invitados, por favor, fuerte Y yo quiero pedirte, por favor, Don Johnny Que puedas enseñarnos ¿Cómo se da un besito a tu esposita? Un beso, pero con todo Porque realmente tu esposa Grave Te ha apoyado Hace un mes más han correteado Para que esta sea una linda fiesta Así que Don Johnny Por favor, acércate Enseñale a los de la morenada Cómo se besa De un minuto por lo menos, ¿no? Hernancito, un minuto A ver, vamos, Don Johnny Abrazale Dile, mi amor, mira Sonido das Aquí al frente está El gran faraón Ahora sí Ahora sí Dale, acércate, acércate Ya Besito, besito Eso No, no, sin dientes, pues Johnny Antes era bonito Se besaban Ahora con dientes Todo ya Bueno Bien, vamos a continuar ¿A quién vamos a invitar? Mi estimado Johnny Ahí tenemos Algunos padrinos Tal vez Algunos compadres La familia también están Los hijos Las hijas Vamos a invitar al Pasante de la próxima Versión 2025 A Don Juan Carlos Escalera Y Doña Yolanda Por favor, le vamos a invitar Que pueda pasar Acá al centro Ya estamos en transmisión Gracias Sonido das Gracias El gran faraón Producciones Internacional Ahí está Don Juan Carlos Buenas tardes Don Juan Carlos Pase Don Juan Carlos Ahí está Pasantes 2025 Buenas tardes Se puede una dianita Eri Para los pasantes 2025 Una diana fuerte Por favor ¡Dónde están los aplausos! Arriba 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 Ahora sí Vamos a ponerle un recuerdito Y también tiene su tipaquito A ver Roger Nos indican Por favor Hay un cariñito Al filercito Por favor Con mucha fe Y mucha devoción A San Francisco De Asís 2024 Gracias A nuestros compadres A las comadres Y a todo el público Que ha llegado Desde muy lejos También A poder compartir Esta linda fiesta ¿Cuánto está Tipando Lucho? Uy no No se ve de acá Es distinto Estar allá Que acá ¿No? Un salto Tigre Dale 500 dólares Para la pasante A cada uno Muy bien Nos indica Estás viendo mal Mil dólares Para la pasante Y mil dólares También para Don El pasante También Una rianita Fuerte El aplauso Para Don Johnny Villarreal Y Avina Escalera Gracias El aplauso Fuerte Por favor Buñacota Morenada Ahí está Mi segundo De La Paz Fuerte El aplauso Lucho Tu gente No quiere aplaudir No sé qué hacemos No Es que hay que tratar Con cariño A ver La gente De Buñacota Fuerte El aplauso ¿No ven? Ah ya Estamos con Diferentes Fraternidades Morenadas ¿Dónde están? A ver Los achachis Del valle ¿Dónde están Los del valle? Y aquí tenemos A Sin control ¿Quién es el más alegre? ¿Sin control O los achachis? La bulla De sin control Achachis Ya descansen Achachis Ya descansen Descansen Están cansaditos Dos días Bailar también Cansa ¿No? Descansa Muchísimas gracias Ahí está El cariño De parte De Nuestro pasante De la gestión 2025 Don Juan Carlos Escalera Y la señora Yolanda Beizaga Con mucha fe Y con mucha Devoción A San Francisco Coreasis Ahí estábamos Qué bonito Ahí está en la pantalla También está saliendo La transmisión Miren qué lindo Ahí pueden verlo También en las redes El gran faraón Ya está lanzando Su señal Y también Creativa Producciones Gracias Bien Adelante entonces Muy bien Nos pide por favor Don Juan Carlos Ana Sancheñita Ya Por favor Eddy Aquí Aquí complacemos Lo que nos pida Se va la primerita Vamos dice Sabadeo 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 Arriba Sabadeo 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 Arrancenita No me mires Con mi estrecio Yo no voy por tu plata Voy por tus ojos Paloma mía Yo no voy por tu plata Voy por tus labios Paloma mía Y las palmas Y las palmas Arriba Que suenen las palmas Ey 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 Segundita Sabadeo Sabadeo Vamos Wilson Vamos Vamos Los banderos Con Camino ¡Arriba, guayacota! ¡Eso! 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 ¡Comida, escalera! ¡Cifrita! Anda, rancherita, y no me mires con tres presos Yo no voy por tu plata, voy por tu sol, cual es la mía Y no me mires con tres presos Yo no voy por tu plata, voy por tus labios ¡Me gritan mi amor! ¡Arriba! 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 ¿Cómo se han enterado Don Juan Carlos? Yo pensé que tú y yo nomás sabíamos ¿Quién ha sido ese chismo? El Franco seguro ha avisado a todos No, con cariño Recogemos las copitas Muchísimas gracias Al servicio gastronómico también ¿Ya estamos? ¡Que venga lo que faltaba y dice! ¡Arriba! 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 Ahora sí, el abrazo Gracias compadre, gracias comadre Misturita Al año yo te voy a apoyar también No te vayas a olvidar Ahora sí, ahí está el ladito Una fotito, a ver Que se vea con el sonido das Préndame las luces por favor, a ver Una fotito, eso Muy bien, ahora sí Vamos a ir apresurándonos y vamos a invitar A don Severo Loza y señora Quienes han sido pasantes de la gestión 2023 Si se encuentra por favor, don Severo Loza está Si alguien me confirma por favor Severo Loza y señora Y bueno, como parte también del cariño Don Johnny y doña Albina van a entregar un mosaiquito Si En este momento es Wilson Ah ya, entregáselo por favor, ahí está Para que puedas tenerlo en un lugar muy bonito Muchísimas gracias don Juan Carlos Doña Yolanda, si Muchas gracias Siempre trabajando Arduamente por el pueblo de Bañacote Y por el Santito San Francisco de Asís también Bien, ya está en pista de baile El señor Severo Loza y señora Los pasantes de la gestión 2023 Que nos van a acompañar con una hermosa cuequita Pero antes también va a haber La mantita Su gorrita Y va a haber cariñito también, a ver Ahí también cariñito Hay, hay, siempre hay Una dianita para Don Severo Loza y su señora esposa Suena la diana ¡Hey, hey, hey! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahora sí ¿Y el aplauso? ¿2.000 o 200? Ahí está el cariño Muchísimas gracias Bien, alistamos la cuequita También van a tener su banda Porque siempre ellos también Don Severo Siempre han estado Y ese compromiso No es con los pasantes Es con el santito San Francisco de Asís Que tiene el cariño De decir Aquí estamos Tus hijos Y solo te pedimos Que nos protejas De cualquier enfermedad Y al año volveremos Con más fuerza Ahora sí Don Severo ¿Alguna cuequita en especial Tal vez? ¿Cuál? ¿Jatunziki? ¿Hay esa cueca? No, no, no hay esa cueca Amapola creo que dijo Ah, amapola Más fuerte Don Juan Carlos Hasta aquí no se escuche Amapola Esto dice así Juveniles Elipsis Con sentimiento Con sentimiento ¿Verdad? 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 No, 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 no otype La mamá por la bucatica, la mañana piscicaba tú Pasa, pasa, típico, un grisazo y tu suco Tu fui, pasa, típico, un grisazo y tu suco ¡Y la santa! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Segundita! ¡Adelante! ¡Se meteo! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Sa! ¡Adelante! ¡Arriba, Buñacota! ¡Eh! ¡Zo! ¡Eh! ¡Zo! ¡Eh! ¡Zo! ¡Eh! ¡Zo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa aquí, mira! La papora, bucatica, la mañana piscicaba tú Pasa, típico, un grisazo y tu suco ¡Pasa, pasa, típico, un grisazo y tu suco ¡Arriba, las palmas! ¡Ah! ¡Arito! ¡Aro, garzón! ¡Aro, arro, arito! Garzón, ¿por qué tan poquito para don Juan Carlos? A todos por igual, pues, garzón A dieta está Sí, por favor, doña Alvina, recalcales A todos por igual, ¿no ve? Y ahora sí Ganchito, eso Los achachis, sírvanse, por favor Achachis, ¿dónde está la chela? Sírvanse Eso, chela, 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 seco Sin control, ya no hay Con control están ahora Tranquilitos Ah, están despertados Ahora sí Que venga lo que faltaba Y dice Y las palmas a ver Palmas arriba, las palmas arriba Sin control Eh, 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 eh ¡Dice! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso! El abrazo El beso Y la misturita Un hito más, por favor Entre los compadres Y el aplauso Y a este ladito también Una fotito, por favor Con los compadres Don Severo Loza Aquí sí, eso, mira Cerca al escenario Una fotito Ahí estamos compartiendo ya Mientras se va analizando Quiero invitar también A Don Edgar Loza Pasante de la gestión 2022 ¿Se encuentra? Don Edgar Loza Vamos a invitarle Que pueda acompañarnos también En esta noche Se va alizando Por favor El señor Edgar Loza Y señor ¿Se encuentra aquí, Franco? ¿Está aquí? ¡Ay, ya había estado! ¡Uh! Ese es el ejemplo Mira, agarradito De la mano de la esposa Aprende Juan Carlos Mira, así se viene Juntito Juntito Buenas noches Buenas noches Don Edgar Buenas noches A tu querida esposa también Ahí están Con los compadres Le ponemos también La gorrita El cariño Y también vamos a Otorgarle una banda De parte de Don Johnny Villaruel Y Doña Albina Escalera Como reconocimiento también Por la arda O labor Y el cariño Siempre a San Francisco De Asís Sí, sí Él es del 2022 Bien Nos indican Si hay cariñito también Ahí estamos compartiendo Saludamos a todo el equipo también Del gran faraón Para Betito ¿Dónde está Beto? Está trabajando ¿No? Para Don Santos Don Santos A todo el equipo Del gran faraón Producciones Internacionales A ver Vamos a ver Si hay cariño Aún no creo Siempre hay Vamos a esperar un poquito Para dedicarla a Dianita Hay cariño Hay cariño ¿No Don Edgar? Claro Pues sí Uy, está escogiendo Dice A ver Esto es de 100 Esto es de 200 No hay cariño Al filercito por favor Ah ya Ya tiene Sí Una Dianita Entonces Acompañamos De esta manera Dice Dice Hey, hey, hey Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy bien Vamos a darle a escoger ¿Qué cuequita quiere bailar Don Edgar Loza? ¡Sí, sí, 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 sí! Ya estamos, ¿no? Es que es grande el cariño Ahí está sigue Y Pacu Qué bonito, qué bonito El cariño es grande Luchito El cariño Y no van a aplaudir Los invitados Nada Nada Ahí nomás déjenlo Déjenlo nomás Déjenlo Para más tarde ¿Dónde está Buñacota? Salud Buñacota Bienvenido a mi amigo Chispas y Meches Se ha dormido Para Gargi Bueno, un saludo especial para ellas Ahora sí, preparamos una cuequita Muy bien, todo listo Entonces ¿Ya está el pañuelito? Un ratito Sigue tipando Sin control, salud Esta noche Sin control Le van a darnos, ¿eh? Ya, les conozco No, mentira Salud Bloque sin control Los achachis A este lado también Sírvanse, por favor Salud, salud Salud achachis Mi gente de Buñacota ¿Dónde está Buñacota? Están sanos todavía Bueno, más tarde No estoy viendo a los tinkus ¿Dónde estarán los tinkus? Están cañando Deberían estar acá Con los pasantes Mira Ya, vengan acá chicos Por favor Ya Ya se han servido también Véngase aquí Todo un bloquecito Véngase Acompañemos también ¿Ya? La banda Los brindis Mis amigos Les acaba Brindis Ahí está Saludos cordiales Para ellos también Para pibe Y achu Es grande el cariño Hay que esperar Paciencia, paciencia Eso Saludos siempre A mi gente linda De Buñacota Santibáñez Tarata Eso Mi historita El abrazo Qué bonito Ahí están los compadres Ya pues Vamos a dedicar Una hermosa cuequita Para los compadres Que Estaban haciendo Entrego Su cariño Ya estamos Pañuelitos Dedicamos A ver esa pañuelita Arriba, arriba Los pasantes Arriba Y se va La primerita Dice Esa Y se va Y se va Y venga Y venga La cuesta La cuesta de Zamba Mi montaña Que se llama La cuesta de Zamba Este zapate sintió Mi corazón Y sus ojos se metieron En mi cariño No los viperos se enteraron Muy dentro del alma No los viperos se enteraron Muy dentro del alma Esa que un sentimiento Carija, carija Tierra del sol Sonrisa de luna Beso de amor Sonrisa de luna Beso de amor ¡Conexas las puertas! La, 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 la ¡Cacas, arriba, arriba, arriba! La, 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 la ¡Achachis! La, 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 la La, 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 la La, 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 la De mi montaña que se llama La cuesta de Zamba ¡Segundita! 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 ¡En vivo, vivo! ¡Desde Guayniacota! El corazón de las flores Se entra en él De la flor enamorada De mi montaña De mi montaña Que se llama La cuesta de Zamba De mi montaña Que se llama La cuesta de Zamba La cuesta de Zamba Sonrisa de luna Beso de amor ¡Arriba! Sonrisa de luna Beso de amor ¡Acompañamos con las palmas! La, 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 la ¡Ja! Arito, arito Cuidado Juan Carlos Casi le has hecho explotar Bien Ahí hacemos el ganchito Muchas gracias A todos los compadres Ahora sí Todos, todos Un ganchito Y para dentro ¡Eso! Seco, seco Sin control, salud A Chachi, sírvanse No hay que dejar nada Todo vacío, garzón Si sobra algo Les haces terminar Todo Copas vacías Muy bien Ahora sí Ya estamos Y que venga lo que faltaba Y dice Arriba 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 La puerta de esa mar Vamos a pasar para la foto de recuerdo también Ahí están mis amigos de Creativa Producciones Eso, nos estamos viendo desde Tacopaya El Choquito El Choco, el Apichoco Ya no te va Ya no te va a saludar Se pide lo dicho Bien, un poquito más acá Vamos a invitar seguidamente No está el papá de Don Johnny Está ausente, ¿verdad? El papá de la señora Albina, el señor Luciano Escalera Está Y Don Y Doña Juliana Salguero ¿Se encuentran los papás, Doña Albina? A ver, vamos a Invitarle también, por favor Según la lista que nos están Nos han otorgado Ahí está la mamita ¡Misturera! Ay, se está charlando con los de Sin Control Ay, mira, así había sido eso Te cuento Los achachis así Envidiosos habían sido Ay, cariño, Lucho Ay, ay, de vos también Tenemos cariñito ¿Y dónde está la Diana? El aplauso dice ¡Adelante! ¡Hey, hey, hey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ya se va! ¡Interior! ¡Eso! Gracias, mami Gracias, papi Juan Carlito Anda, dale un abrazo A tu mamita también Es tu mamita, ¿no ve? Muy bien Por respeto Nos ha pedido Hay que mandar saludos A la gente que está en las carpitas Te estás olvidando A la gente de las carpas Gente de Sacaba Que nos están visitando ¿Dónde está Sacaba? A ver Buenos arriba Allá al fondo ¡Saludos! Para el señor Crisólogo Allá al fondo Un suelo especial Para toda la gente linda Que está de Sacaba Del Trópico también Del Trópico también Están presentes Eso Hay que saludar a todos, Luchito Muy bien Enseguidita Todos vamos a saludar Solo Fotito Nos ha pedido Porque está Está de duelo Así que por favor Wilson Solo Fotito Si podemos mover El carrito sanguchero Dicen por favor De acá de lado Pues no se ve mucho de allá Dicen Ah, el de la comida, ¿no? El de sanguchero Vamos a mover Por favor Ya hemos A eso Bien Solo Fotito Saluden a las cámaras Del gran faraón Saluden 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 Ahí también está transmitiendo Fiesta Popular Bolivia Saluden 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 Todos, todos, todos Qué linda la fiesta Realmente un público Maravilloso Súper alegre Y así tenemos que estar Y así tenemos que estar Toda la noche Porque hoy tenemos Sensacionales grupos Que ya Van a estar en este escenario Principal del sonido DAS también Vamos a continuar Y vamos a invitar A los padrinos Jaime Escalera Y señora Se encuentra Se encuentra Por favor A don Jaime No está Pero están sus representantes Nuestro amigo Jerry Ay Ahí está claro ¿Dónde está? Allá al fondo Está nuestro amigo Jerry Después Jerry Ah, buena noche Jerry Atrasito Bien Seguimos Saludos especial Para el amigo Jerry Colega músico Vamos a invitar A los hermanos De los pasantes También a don Desiderio Villarruel Y señora A todos A César Villarruel Juan Carlos Este ya está Límber Escalera Y Zulma Escalera Y su esposo Todos los hermanos Por favor Vamos a salir Vamos a invitar A todos Por favor Yo creo todos No Johnny Todos los compadres Vamos a bailar Así un poquito Para Ganar un poquito Más de tiempo Zayda Escalera Está también Ella creo que está En España ¿No? Ahí se presentan Muy bien Nos indican Si están Las representantes Porque hay una Hay un cariño También Bien Nos apuramos Por favor Don César Villarruel Eh Límber Escalera Zulma Escalera Zayda Escalera Por favor Si están Sus representantes De la misma manera Muy bien Van a hacer entrega Zayda Escalera Y Johnny Han pedido Mil disculpas No han podido estar Pero Han mandado Un cariño 500 euros Para la señora Albina Y 500 euros Para Johnny Total Mil euros Fuerte El aplauso Gracias Ahí está Llevo La transmisión Felicidad 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 Zayda Ahí te están Viendo En la transmisión Gracias Gracias Zayda Muy poquito Has mandado Lo sabes Que está difícil La situación Gracias Johnnycito Acércate ahí Te está viendo La Zayda Luchito Si no le dices Tú ¿Quién lo va a decir? Bueno Mil euros Es como Al tipo de cambio ¿Cuánto está? Dice que Luchito El puño Y se ha vuelto Educado Dice Ya no quiere Molestar a nadie ¿Cuántos son euros? ¿Mil? Aquí no dice El librecambista Luchito Va a disculpar Gracias Mil euros Es como 900 bolivianos ¿No? 900 Más o menos Bueno Aquí al tipo de cambio A 6 Dice Hernán 500 Menos Es no Bien Vamos a bailar entonces Es masito ¿No? Es un poquito más Dice Hernán 9000 bolivianos ¿Y eso está mal? Claro Me has hecho meter La pata 900 Zaira va a decir Ucha ¿Qué han hecho Mis representantes? Se lo han casado El que sabe calcular Calcular Muy bien ¿Ya estamos listos? Esta cuequita Bailamos Y dice así Primerita 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 Eso Salud Brian Salud Brian Eso Primeros 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 Primer pibels ¡Eso! ¡Saludo, Roberto! ¡Salud, salud! ¡Saludo, Daz! ¡Salud, Brian! ¡Quim, quim, quim, quim! ¡Guripi amaba gancho! ¡Sachapi zongonanaita! ¡Palo mi taj! ¡Cabarigua y cava saige! ¡Niabuillaigua! ¡Sei ñasaige! ¡Cabarigua y cava saige! ¡Niabuillaigua! ¡Sei ñasaige! ¡Aguentita! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Dos y dos! ¡Uy, uy, uy! ¡Huita! ¡Ja, ja! ¡Zapatito, zapateo! ¡Guardito aguas! ¡Y eso! ¡Puedemos ir a Ocasio! ¡Habibawas! ¡Dale! ¡Don Juan Carlos! ¡Dale! ¡Don Juan Carlos! ¡Eso! ¡Dale! ¡Don Edgar! ¡Zapatito! ¡Dale! ¡Don Edgarito! ¡Doña Azul! Un cabrónito a ver el cabrón ¡Esa! 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 ¡Dale, donce dedo! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Guayacuaca! ¡Alante 24! ¡Arrasando! ¡Sonido das! ¡El Ipsis! ¡Guita! ¡Guita! ¡Maita! ¡Juchayú! ¡Songuña! ¡Eguita! ¡Juchayú! ¡Palomita! ¡Y guajunasta! ¡Muna rispa! ¡No gata! ¡Despreciaba! ¡Uta! 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 ¡Muna rispa! ¡Orgullosa! ¡A lo que hice! ¡Guita! ¡Arita! 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 ¡No te pases pues! ¡Ay! 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 ¡Casi nos hemos pasado! ¡Muy bien! ¡Ahí está la cervecita para todos! Para toda la familia escalera un saludo especial y para los que no han podido estar pero están viendo en España en Estados Unidos ¿Qué hora será en España? La gente la morenada ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde está? A ver... ¿Tú sabes, no? ¿Qué hora es en España? ¿En este momento? 10 de la mañana No sé, no... A ver, si alguien me ayuda, por favor, don... Juan Carlos Escalera, sabe, ¿no? ¿Qué hora es en España, don Juan Carlos? A ver... ¡Una de la mañana! ¡Caramba! ¿Ves... Pero era una... ¡Ahora sí, que venga la que falta todo con las palmas! ¡ICE! Y las manos las reviva ¡Hey! 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 ¡Eso! Y el aplauso a ver de todos, de todos que están presentes Claro que sí, qué bonito, el aplauso, el aplauso Ahora sí, a ver Bien, continuamos ahí un poquito más Ya luego vamos a bailar hasta que amanezca Bien, vamos a invitar de manera, repito, están Bueno, no puedo pasar, don Johnny dice, por favor Quiero invitarle a Jerry Escalera, me dice Tal vez el papá ha mandado algo, dice Por favor, vamos a invitarle a Jerry ¿Dónde está Jerry? ¿Estaba aquí Jerry? ¿Qué pasa? Pues estás jodiendo a mi cuate No, Jerry está, ¿no? Ah, está viniendo, allá está, está viniendo Está viniendo, mucho le has jodido Con su gabinete de cerveza está viniendo Ah, eso, eso, de la burguera Ahí está, abran campo, ahí está el regalo ¿Qué? Un toldo No, no vale enojarse, aquí todo es con cariño, ¿ya? Por favor, por favor, olvide enojarse Vamos Jerry Yeriko, a pista de baile Salud sin control Ahí está, ahí está el sobrino Achachis, salud a Achachis Bueno, la presencia vale, no Jerry Ellos también tienen otros compromisos Pero está acá presente para darle un abrazo siempre De felicidades ¡Epa! Eso, qué bonito, Achachis Johnny, está Elvis también, está aquí, ¿no? O le invitamos también a Elvis Así para ganar un poquito más de tiempo ¿Dónde está Elvis? Elvis Crespo Mira, se había escondido Donde el camión, Sanguchero El casito, Sanguchero Ya, por favor Invitamos, por favor Me parece que están tripando, están tripando Dianita, Dianita Están tripando con 10 mil dólares ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Los aplausos, los aplausos A ver dónde está Ahí está el otro sobrino también Que pase, por favor Salve especial para mis amigos En la familia Escalera Para Elvis, para Jerry Ahí está Elvis ¿Dónde está don Elvis? Ahora don Elvis Ahora don Jerry Cuando yo lo conocía Éramos niños Pues Un salve especial para Jerry también Ahora músico, ahora músico Jerry Felicidades en su carrera artística Hermano Lo está haciendo muy bien Felicidades Jerico Wilson Lueguito aquí Bien, hay cariño también de parte de Elvis Una Dianita, por favor ¡Claro que es Jerry ¡Adelante! ¡Fuerte! ¡Sí, sí, sí! ¡Hey, hey! Muy bien Esa hermosa cuequita Y se va a la primerita ¡Dice! ¡Ese es Zabadeo! ¡Zabadeo, Zabadeo! ¡Hey! Adiós, Tico ¡Voy! ¡Ese es Zabadeo! Esa bolpita, esa bolpita, a ver Esa bolpita, eso Esa bolpita, esa bolpita ¡Arriba! 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 ¡Consentimiento! ¡Juguelines! ¡Lipsy! Dos y dos A ver, zapateo, zapateo Baila, baila, baila Zapateo, zapateo Zapateo Zapateo, zapateo Zapateo ¡Ajá! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Uhhh! 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 ¡Sable! A ver, esa bolpita, esa bolpita, a ver ¡Y da! ¡Fuera, arriba! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lonco al Carlos! ¡Aquí! ¡Se que pinta, se que pinta! ¡La encarnación! ¡En la encarnación! ¡Za que rente! ¡La encarnación! ¡Ajá! ¡Vadavita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para las suas enцевadeiraque! ¡Te games una cous cadárico! ¡Ajá! ¡Y pa las suas en helftamente! ¡Te games una cous cadárico! ¡Vadavita! ¡Y Giemand a las palmas! ¡Y los al! ¡Aarito, arito, arito! Ahí tenemos también a la señora Encarnación cantando Tenía otro nombre En el cuerpo de Lucho No, no, tenía otro nombre, ¿te acuerdas? ¿Cuál era? De Silo ¿Ah? De Silo No, no, no Encarnación en el cuerpo de Lucho En San Gabriel tenía otro nombre Ganchito, vamos a hacer ganchito Ahora sí, gancho, gancho, gancho Familia Escalera, sequito Seco, seco ¿Qué tal, Jerry? ¿Rico? Está rico, ¿no? Bueno, muchas gracias, felicidades Epa Caraspa Gracias, chispas y mechas Buen amigo Bueno, recogemos las copitas Y con mucha alegría, por favor, voy a pedir a los invitados Que nos acompañen con las palmas Y dice Las palmas ¡Eh, arriba! ¡Eh, arriba! ¡Aborroca! Golpita, bolpita ¡Eh, hey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, ahí, eh, eh! ¡Qué rico, nephewa! ¡No nos acompañamos con las palmas! ¡Juera Cota! ¡Ven que veinticuatro! ¡Eh, ahora sí, con abrazo! Gracias, sobrino Creo que le ha dado al dron del gran faraón Bendito, ¿dónde está tu dron? Se ha salvado Brian, sigue el ruido en escenario Bien Vamos a convocar, vamos a invitar También están los compadres, así que Yo creo que todos en uno vamos a bailar Una cuequita, por favor Hay una mala conexión de un cable Ya por el factor tiempo Vamos a invitar, por favor Y llamamos a don Pedro Mamani Y señora Geraldo Rocas Y señora Santo Choque Y señora Ariel Olivera Y señora Rómulo Montaño Y señora Albino Buendía Y señora Wilfredo Loza Y señora Por favor, les vamos a pedir Que vayan Acompañando A todos los compadres Les hemos llamado, por favor Si hay algún compadre que no está También nos hacen saber Muy bien Muy bien, vamos a ampliar la pista A este ladito Compadres Y ahijados Así todos juntos ¿No? Muy bien Todos Nos indica La señora Albina Todos los compadres Y todos los ahijados ¿Ya? No hay necesario ya de llamarles Ellos saben quienes son Los ahijados En filita Salgan Ahijados También hay ahijados especiales Pues Lucho Tienes que llamar Sí o sí Ronald Escalera Y señora Sandro Grágeda Y señora Blady García Y señora Y Carlos Encinas Y señora Pero hay representante ¿No? De don Carlos Ya Por favor Todos los compadres A don Pedro Mamani Y señora Geraldo Rojas Y señora Santo Choque Y señora Ariel Olivera Y señora Rómulo Montaña Y señora Albino Buendía Y señora Y también a este ladito Nos vamos a poner Todos los ahijados Ronald Sandro Blady Y Carlos Que no está acá Él está en En España Pero ha mandado Un representante Muy bien Ahí están los compadres Los ahijados Tienen su Su cariñito Así que vamos a darle Esta tianita Y dice así ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí están los ahijados Patrinito El compadre Santos También que está presente ¿Dónde está el compadre Santos? De parte de Elipsi Le mandamos el saludo especial El compadre Santos Es su querida esposa Claro que gracias a ellos Estamos presentes también Elipsi Don Santos Muchas gracias Ahí agradecele ¿Dónde está Roger? Roger Ya pues Aquí estamos agradeciendo También a Carlitos Porque no está acá Y justo Hoy es el cumpleaños De don Carlos Encinas Él está en España Y pide mil disculpas también A ver una dianita Por su cumpleaños Carlos Encina ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! De los cifres 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 empezar de que santo te acordaste no no de el trópico también don santo sabía venir acá estuvimos en su matrimonio también bien ahí está toda la alegría gracias a mi amigo de sonido horas realmente pues es una alegría encontrarlo con grandes amigos muy profesionales hay otro cumpleaños zona les ha de cumpleaños cumpleaños zona no escalera a ver misturita para el zona la verdad no hay mira su cumpleaños más más si no hay mistura manden a comprar a la ciudad de un ratito una dianita para el cumpleaños también claro que no podemos no podemos podremos con alegría a los rockers a los rockers a todos a todos rockers rockers A los amigos que nos visitan desde Colcapirua, también un saludo especial. Piñame chico, piñame grande, allá al fondo donde están mis amigos que los vi hace rato. Bienvenidos desde Blanco Galindo, kilómetro 10, 11, si no me equivoco, ¿verdad? Eso, bienvenidos, ahí está la gente. Así como tú me decías que hay que saludar, he visto mucha gente de capinota y ni un saludo. Y mañana estás ahí también. No hay capinota. Hay. Hay dos capinoteños. A ver, alguien de capinota, le levante la mano, mira, mira. No, el Elvis ya no es capinoteño, es argentino. De Playa Ancha han venido. Ah, bienvenido a Playa Ancha, eso. Haití Paquito. 500 dólares a cada uno. 500 dólares, el aplauso fuerte. Aquí a la gente que hay que円 remar. No hay capinotes. No hay capinotes konuş resiliente. Ahí estáis, 350 dólares. Estáis, 40 dólares a cada uno. Ih, qué. Ahí estáis, lungs Speaker. De Playa Ancha, eso les va a repetir. A ver, alguien tiene un saludo en marcha, Detault photos. En Teteka Ancha, eso les va a ver el rato. Muy bien Bueno, antes de empezar No ha salido el compadre Rómulo Montaño ¿Qué pasó? Por favor, si alguien lo ha visto Está, por favor, Franco El compadre Rómulo Montaño Falta, dice Si no está, no vamos a bailar la cueca A ver, búscamelo, por favor ¿Dónde está don Rómulo? A ver, sin control ¿Han visto al compadre? ¿Qué van a ver? Están concentrados en la chela Bueno, a ver, un llamadito más para ver Si no, ya vamos a continuar No está, no Bueno, hemos llamado y entendemos también Ahora sí Ahí está, aquí Don Rómulo, aquí pues, aquí estoy, aquí Ahí está, ahora sí todos completos Misturita Mistura Vamos, ahora sí, también va a haber un cariñito muy especial Y aquí está la gente más alegre en Guayacota 2024 Sonido Daz, el gran faraón También saludar al Tamar Producciones Que se viene con los mega grupazos Y la vamos a pasar súper bien También a Filmax y Producciones Que están presentes, claro que sí Ya se viene Maroyu Filmax y Producciones Ahí está Estefanita Mía Va a subir a escenario A presentar a todos los grupos Ahí está Don Arnold también Ahí llegó Don Arnold Es Daddy Nate No es Filmax y Producciones No, no, no Daddy Nate Daddy Nate, perdón El que tiene boca se equivoca Así es Muy bien, vamos ahora sí todos Los compadres Ahí, cariñito Wilson, nos avisas por favor Ahí está el cariño del compadre Rómulo Montaño Y señor 500 Mil Mil El aplauso fuerte Y la Diana Chepo Mito Están contando, están contando Y Paco Ya pues Luchito, atento, atento A tu trabajo, a lo que viniste Y no a revisar tu teléfono Caramba, te tenía un chisme Pero luego te cuento Luego los chismes, por favor No quería decirlo Pero acaba de llegar Muñequita El legado de Muñequita Mili Justo me han escrito Que ya están acá Así que vamos a cumplir con el horario Gracias Doña Vero Me decía Y hemos llegado Y eso te quería comentar Pregúntale Ahora sí Betito, ¿dónde está el dron? Si podemos volar Vamos a saludar a la gente también Porque estamos usando un sistema Muy bonito Nexo STM ¿Qué pasa Lucho? ¿Qué cosas estás hablando? Hay alguien más que podemos invitar Me dice Doña Albina Está el compadre Mario y Sonia Por favor, los vamos a convocar Acaban de llegar ¿Dónde está por favor? Si alguien me avisa El compadre Mario Y Sonia Vamos a invitarle también Es la amistad también Que quieren compartir con ellos El señor Mario Taichín Ahí está La señora Sonia Adiós al casito sanguchero Está matapando mucho en la cámara Taichín Buenas noches Mario Taichín Mario Taichín De otro Muchos estaban pensando Otra cosa Ahí está Mario Taichín Y Doña Sonia Wow Dianita, Dianita Para Mario Taichín También que está haciendo Entrega de su cariño Claro que sí García Producciones Muy bien Ahora sí Levanten todos sus pañuelitos A ver Levanten Levanten Compadres Aijados Todos 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 Levanten Levanten A ver Estamos controlando Ahora sí Que venga la primerista Dice Lo que es ¿Qué es? Sopatelo Sopatelo Soja Ey Ey Soja Vamos Adentro, rosa de primavera, abierta la luz En tu carita inmensa, tu juventud En tu carita inmensa, tu juventud Es decir, dulce amada mía Quemar en tus miradas, mi corazón Quemar en tus miradas, mi corazón Es la última canción, te brindo a tu belleza Mi alma tiene haces de pasión feliz Mi alma tiene haces de pasión feliz Esa bautita De la ila, 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 la ila la ila Quemar en tus miradas, mi corazón Esa la segunda canción no va a channels ¡Sorranco! ¡No va en la fiesta regular! ¡Sorranco! ¡Sorranco! Adentro de rosa de Primavera Alerta luz Y él te acaricia y besa Tu juventud ¡Esa va! Y él te acaricia y besa Tu juventud ¡Esa va! Pero sí, dulce amada mía Quemaré tus miradas Mi corazón, el mar en tus miradas Mi corazón, es la última canción que brindo a tu belleza Mi alma tiene ansias de pasión feliz Mi alma tiene ansias de pasión feliz Arito, arito, arito Aruliañata, compadres, comadres, amigados Arito ¿Ya sabes hablar qué he hecho, Lucho, o nada? Estoy en proceso de aprender, te cuento Aruliañata, aruliañata quiere decir cómo están amigos Arito Eso, a ver, ganchito, ganchito, siempre con ganchito, siempre con ganchito Ahí está mi amigo Gargi que te puede dar buenas clases, ahí te está soplando al oído ¿Quién? Es la de la película de los... Chispas y mechas No, yo dije que era Gargambel De la película Ahí vas a poner, ahí sí Todos, todos hacemos el ganchito, ahí está Roger también Nos acercamos al medio, Roger Vamos, vamos Así que chispas y mechas ¿Dónde está pero la mecha? Ya ha perdido la mecha Las mechas te ha dicho Bien, ahí estamos, vamos, vamos Saludos para Don Santos, para Betito El gran faraón, producciones internacional Y fiesta popular están en directo Arrasando con las transmisiones Y saludamos a todo el público que nos ve en su casita Y aún tiene tiempo para llegar Y disfrutar de esta linda fiesta ¡Dice! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Que marito mirar más Mi corazón Muy bien, el abrazo Gracias, de verdad, qué bonito Caramba, hay un compadre Y también una persona más Yo creo que con eso concluimos El compadre Ubaldino Salguero A ver, nos ha dicho desde acá presente Quiere compartir también esta alegría Está el compadre Ubaldino Y su querida esposa Que levante la mano ¿Dónde está el compadre Ubaldino? A ver, mostrame, don Juan Carlos ¿Quién es? Ah, el de Celestito Eh, compadre Vamos a invitarle, ahí está Y de la misma manera nos han invitado Que ha llegado Don Ricardo Blanco y Carla Larico ¿Está? Tienen un presente, por favor Si puede pasar, don Ricardo Blanco Y Carla Ellos Tienen un presente con mucho cariño ¿Dónde está? Que levante la mano Van a entregar Mil bolivianos A cada uno Total dos mil Y la diana Tienen un presente con mucho cariño Tienen un presente con mucho cariño ¡Sí, señor! Felicidades, compadres Ahí está el señor Ricardo Y la señora Carla también Con ese presente Ya está Don Ubaldino Lucho, no hay cervecita aquí Para los bailarines, por favor Hay que pedir cervecita Ya han tomado ayer Sin control Ya han tomado ayer No, no ¿Cómo? ¿Nada? Ayer no les han dado nada Sin control Yo estaba viendo por la transmisión ¿Ahora sí o no? Sin control A ver, si aplauden fuerte Les vamos a dar fuerte el aplauso Ahí, ¿sabes? Todo es por interés Todo es por algo, ¿no? Luchito, ¿vos por qué estás aquí? A ver si nos traes un refresquito también Muchas gracias a nuestro vino gastronómico A todo el grupo olímpico, por favor Power o Z-Bull Power Ray, ¿no? Power Ray Power Gay Mañana estamos en Campinota Aldi, ¿no? Ahí nos vemos También No Vamos a estar en Con la morenada Claro que sí Trabajando, trabajando Un cachito, papá A ver ese compadre Al compadre Yo también quiero bailar A ver, cálmenlo, cálmenlo al compadre ¿Ya? Si no, el Hernancito se va a hacer Paciencia Muy bien Ahora sí, todos ya estamos listos Esta cuequita Y se va la primerita Vamos, Roque ¡Vamos, Roque! 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 ¡Vamos, don Edgar! ¡Está buenísimo! ¡Doña Yolanda! ¡Vamos, mamita! ¡Viva! Dámelo tú, pañuelito, yo te lo lavaré Con las lágrimas de mis ojos con loma yo te lo enjuagaré Con las lágrimas de mis ojos, mi vida, yo te lo enjuagaré ¡Las balas! ¡Las balas! Dos y dos Y esto es para vos, Guayacota ¡Esa! Zapateo, 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 barrio, agua, zapatearista Jalua, palmo de arista, jalua ¡Sol! ¡Ah! ¡Rayo! ¡Ay está! Fue dos de chispas ¡Chispas y mechas! ¡Eso! ¡Y va, Rocker! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Qué te vas a equivocar! Dámelo tú, pañuelito, yo te lo lavaré Con las lágrimas de mis ojos, paloma, yo te lo enjuagaré Con las lágrimas de mis ojos, mi vida, yo te lo enjuagaré ¡Dice! ¡Rimilazar! ¡Arito! Ahora para todos va a ser, Hernancito Tiene que ser, ¿no? Para vos más Luchito Como nuestros amigos pasantes Se sirven rico Todos, todos ganchito, ganchito toditos Ahí está, bien, ya estamos concluyendo el acta central Ya viene la música ¿Cuántos están esperando a los grupos? ¡Levante la mano! ¿Cuántos quieren bailar? ¡Digan show! ¿Cuántos quieren tomar? ¡Digan show! ¡Show! ¿Quién quiere dormir? ¡Digan show! Prepárense, Estito más, Estito más Falsa alarma Más volumen hay que dar, dice don Juan Carlos, ¿no? Más volumen Sube el volumen Daz Daz, Daz, un poquito más, por favor No, Daz dice que le den un poquito más ¡Ay, ay, ay, ay! Ya cogemos las copitas Quiero preguntarle cuántos son Incias del Ipsis Levante la mano, a ver, queremos ver, saluden ¡Uy! ¡Todos, mira los compadres! ¡Todos, todos los compadres! ¡Uy! ¡Qué lindo! Uy, eso es emocionante, ¿no? Bien Que venga lo que faltaba y dice ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Dale Lucho! ¡Y dice! ¡Zapatito! 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 ¡Fiesta Popular Bolivia! ¡En vivo! Ahora sí, el abrazo, gracias compadre, gracias